Pero si no fue un padrillo, venía cortando limpio el campo Pucha, fue como si se me fuera la vista, apache, le grité, apache Y ya no lo vi más, chancho el diablo, le grité, volvete mierda Y disparó el barraco, ¿sabe? Que me iba a dar cuenta yo, al borde del río lo perdí de vista Si estaba ahí, yo lo vi prenderse del jetudo como fiera y zamarrearlo Si hasta se sentó el jetudo como pa' pelear Yo venía corriendo, no me daban las piernas hermano Sabía que estaba solo y que me necesitaba urgente, pero Disparó tan fuerte mi perro, que no lo alcancé, ¿sabe? Me pareció que gritaba con una herida en el pecho Y le grité, es solo un puerco, es solo una pelea brava Aunque te cuelguen las babas Afirmate, le apache, afirmate Y esperá a que yo lo mate Pa' volver para el rancho Y terminar con otro chancho Resistí, resistí el embate Por la luz de estas brasas Que ahora nos dan abrigo Yo se lo juro mi amigo, era un bravo de la raza Una angustia que me abraza, escúcheme lo que digo No reconocí el ruido y no fue en el pastizal Más bien fue por el canal A Pach se lo tragó el río Lo vi de al chancho cruzando Y a Pach que lo seguía Se me aparentó en la jauría Que se quedaron mirando Y este que nunca fue blando Y por el no querer pararse Solo a ti no alargarse Y por el más que lo corrimos De repente vi un cocodrilo Que no tenía a su alcance Se me erizaron los pelos de la desesperación Me estallaba el corazón No me alcanzaba el desvelo Se lo llevaba mi perro al fondo de una mordida Y fue terrible la herida Aquel rojizo flotando Que me dejó sollozando Por lo injusto de su partida Fue terrible ese domingo Si lo recuerdo me ahogo El llanto se queda todo Cuando recuerdo a mi amigo Si con un solo chiflido Me producía alegría Yo hubiera dado mi vida Y con un pacto siquiera La muerte lo devolviera A mi a Pach Para que viva Y con un solo chiflido Y con un solo chiflido Y con un solo chiflido